Y el Centro Democrático en Arauca escogerá la lista de los tres precandidatos e integrar la lista de aspirantes al Congreso de la República para las próximas elecciones. Las hojas de vida de estas tres personas serán enviadas a la Dirección Nacional de este movimiento político. El directorio departamental del Partido Centro Democrático en Arauca hará el próximo lunes una reunión con los aspirantes a la Cámara Representante por el Departamento de Arauca. Primero que todo, decirle que en lo que respecta al Partido Centro Democrático fueron seis los precandidatos inscritos que se inscribieron antes del 17 de octubre, según un calendario previamente establecido por el partido. Esos candidatos o esos precandidatos son el doctor Ramiro Silva, el doctor José de Ángel Romero Cruz, Luis Emilio Tobar, el doctor Daniel Linares, el exdiputado Edgar Guzmán y el exagente de policía José Vicente Carreño Castro. En una resolución interna del Partido Centro Democrático se le solicitó las hojas de vida a los seis aspirantes. En cumplimiento nosotros de unas resoluciones internas emanadas del partido, se les recepcionó las hojas de vida o se les hizo la solicitud de hojas de vida y lo que tiene que ver con los soportes legales que deben aportar los precandidatos. Siguiendo este cronograma, hemos citado como directiva departamental para el día 6 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, para escuchar a los candidatos por espacio de 20 minutos, media hora, a fin de que pongan algunas ideas que tienen sobre el partido y sobre las propuestas que van a llevar al Congreso. La coordinación departamental escogerá tres hojas de vida y la enviarán a la Dirección Nacional del Centro Democrático. Esa entrevista, que así se le puede llamar, va sumado al estudio de hojas de vida y la directiva departamental lo que pretende es calificar las hojas de vida y sacar tres nombres que son los que integrarán la prelista, digámoslo así, que la Dirección Regional va a presentar ante la Dirección Nacional. Aclaro una vez más que la prelista que saquemos nosotros como directivos no necesariamente implica que esos candidatos vayan a ser avalados. Las direcciones departamentales en el país no avalan, quien entrega aval es directamente la Dirección Nacional. El coordinador departamental del Centro Democrático fue citado para la próxima semana en la Dirección Nacional. El día martes yo estoy citado por la Dirección Nacional, mediante resolución interna, para ir a sustentar el por qué se escogieron entre los seis precandidatos los tres que nosotros vamos a proponer. Entonces, se surtirán los trámites para que la Dirección Nacional, hasta el 11 de noviembre, estudie lo que tiene que ver con las hojas de vida, estudie el informe que nosotros como Dirección Departamental vamos a presentar y determine si a esas tres personas que nosotros propondremos se les otorgará finalmente el aval. Las coordinaciones departamentales hacen eso un filtro en las hojas de vida y la Dirección Nacional es la que da los avales. En el Partido Centro Democrático sucede eso, las direcciones departamentales lo único que hacen son un filtro, un estudio previo de unas hojas de vida y lo que hacemos nosotros como Directiva Departamental es proponer ante la Dirección Nacional esas tres hojas de vida que es el cupo que tiene el Departamento de Arauca y finalmente será la Dirección Nacional quien determine si avala o no avala los precandidatos propuestos por la Dirección Departamental, en este caso el Departamento de Arauca. La próxima semana se conocerán los tres precandidatos por el Centro Democrático escogido por la Coordinación Departamental.